Con el entusiasmo y el ánimo de siempre, soy como dije en mi registro, soy un Baja californiano determinado a hablar menos y a trabajar más por las causas que permitan mejor calidad de vida a los ciudadanos, a las familias y la educación. Es precisamente la educación la ruta para cumplir esa meta. Por eso, en mi primer día de campaña decidí venir aquí al monumento al maestro, para depositar una ofrenda como reconocimiento al mérito del trabajo del magisterio y la sociedad han realizado por la educación en Baja California. Es un esfuerzo, eso me motiva a participar e incluir que hay más certidumbre por quienes trabajamos en la educación. Junto con los padres de familia y la sociedad, podemos fortalecer una política educativa integral y que permita al mismo tiempo abatir la inseguridad, asegurar la cultura de la legalidad y multiplicar las oportunidades sociales y económicas para todos, sin excusas, sin pretexto, sin mayor tardanza. Hay que verlo así. Es urgente aplicar un nuevo estilo educativo que garantice tener mejores resultados y por eso el partido Nueva Alianza promueve nuevos rostros ciudadanos en el ámbito político donde se puede y se debe concebir propuestas de cambio más realistas y objetivas. Es claro, la sociedad es muy importante y más aún así que se adhiera a esta misión concurriendo con su voto en las urnas el primero de julio para que los candidatos de Nueva Alianza lleguen al Congreso donde debe y se puede ocurrir la transformación sustantiva en la política que México necesita. Es momento de construir propuestas. Es momento que la sociedad resuelva y apoye a quienes realmente trabajamos por una mejor educación. Es momento también que la sociedad reconozca a quienes han dado su vida forjando nuevos ciudadanos y que hoy en día en su rutina diaria contribuyen a la educación en México que queremos ver. Por eso convoco a la sociedad, a los grupos que la representan, al magisterio, a ser actores políticos y no espectadores pasivos en lo que concierne a la política educativa y que el partido Nueva Alianza lo tiene muy claro. Solo si nuestra plataforma política sería realizable y que comprende una visión de futuro una educación de calidad, de servicios sociales eficientes y basada en tres ejes básicos. Primero, la equidad en la sociedad Segundo, la calidad de vida y bienestar de toda la población y en tercero, cohesión e integración de la nación Un servidor, amado Ovidio Gil Villarello, está con quienes dan prioridad a la educación de la calidad En segundo, está con el magisterio y con el resto de la sociedad para conseguir un desarrollo social, productivo, equitativo que promueva y garantice el bienestar social que todos anhelamos. Muchas gracias y les agradezco su presencia Gracias 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 Gracias